Y aparece Que voy cruzando el puente De matanuaros Con rumbo a Vallehermoso Se divisan Mis caderas y mis ríos Y los cantares De los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos Me despido De tus bellezas Y tus artes tan preciosos Tus edificios Aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas más hermosas Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Adiós Estados Unidos 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 me despido De tus bellezas Y tus artes tan preciosos Tus edificios Aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas más hermosas Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Poderme Comprender Ahí nomás quedó el temita Por supuesto